El Consejo Nacional de la Administración de Bienes rindió un informe del patrimonio que le ha sido incautado desde el 2014 a las estructuras criminales que operan en el país. Desde ese año hasta lo que va del 2018 han recibido una cantidad de bienes correspondientes a un monto de 22.374.421 dólares. En esa cantidad no están incluidos los bienes catalogados como productivos. Es decir, la empresa Gumarsal, que son alrededor de 14 empresas productivas, Otesa, que son 7 hoteles y las gasolineras. El CONAF informó que durante el 2017 se logró la incautación de 700.000 dólares. Ese monto fue entregado a las instituciones que combaten el crimen. Al Ministerio de Justicia y Seguridad le fue entregado 259.697 dólares con 40 centavos. A la Fiscalía General de la República, 259.697 dólares con 40 centavos. Al Consejo Nacional de Administración de Bienes para su dirección ejecutiva, 111.298 dólares con 89 centavos. Al Ministerio de la Defensa Nacional, 74.199 dólares con 26 centavos. A la Procuraduría General de la República, 37.099 dólares con 63 centavos. También detalló la cantidad de inmuebles que han sido distribuidos entre las mismas instituciones. A la Corte Suprema de Justicia se le han entregado 8 bienes. A la Fiscalía General de la República, 19 bienes. Al Ministerio de la Defensa Nacional, 12 bienes. Al Ministerio de Justicia y Seguridad, 52 bienes. A la Policía Nacional Civil, 50 bienes. Por un valor de 5.433.907 dólares. En el 2017 se realizó la primera subasta pública bajo la modalidad de sobrecerrado que dejó como ingreso al CONAB, 282.697 dólares que fueron destinados a las entidades de seguridad. Para octubre del presente año se tiene destinada la realización de la segunda subasta pública. Lorena Miranda, Telenoticias 21. Adiós.